Apuñal, fue asesinado un hombre en la invasión primero a la gente en el corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio del Paso Centro del Cesar. La víctima fue identificada como Carlos Caballero, quien estaba en la casa de unos vecinos y cuando salió para dirigirse a su vivienda, fue atacado por un sujeto con el que alcanzó a forcejear. En medio del forcejeo, Caballero advirtió a sus allegados que lo estaban matando, a lo que los vecinos acudieron, encontrando a Juan Carlos en el suelo, luchando con el desconocido que logró causarle graves heridas con un cuchillo. El vecino salió detrás del agresor, pero no logró alcanzarlo. Juan Carlos Caballero fue auxiliado y trasladado al puesto de salud de La Loma, siendo remitido al Hospital San Andrés de Chiriguaná, donde confirmaron su muerte.